¡A todas! ¡A todas! ¡A todas para ustedes! ¡Súbe! ¡Fuérdeme arriba con él! ¡Oh, pobre gobernante! ¡Oh, pobre gobernante! ¡Oh, pobre gobernante! ¡Oh, pobre gobernante! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte arriba con ella! ¡Gracias! ¡Fuerte! 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 ¡Venga de frente con él! ¡No te quiero despinar, eh! ¡Seguimos de frente! ¡El son, el son! ¡El son, Manu! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Más mesí, yo lo quiero! ¡Más reposado lo tiene el menú! ¡Casi no se nota! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.